Yo quiero saber su posición sobre la Unión Civil, que es el tema que se ha tocado en la Constitución Nacional. Corresponde, creo, al Presidente de la República guardar la prudencia del caso, más aún cuando todavía este tema ni siquiera entraba en un debate en el Congreso de la República. Nosotros esperaremos prudentemente a que este tema, cuando sea tocado en el Congreso, escucharemos las opiniones y al final tendré que opinar cuando corresponda, no antes. ¿Cree usted, Presidente, que en estos momentos haya un trato discriminatorio hacia estas personas que impulsan la Unión Civil más bien? Vuelvo a repetir, creo que no es prudente que el Presidente de la República se pronuncie en estos momentos, cuando todavía el tema no ha entrado ni siquiera en debate en el Congreso. ¿Alguna otra pregunta?